Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo utilizar los cascos de PSVR2 en el PC gracias a su nuevo cacharro. Os diré si lo recomiendo o en qué casos lo recomendaría. Pues bien, os pongo en situación. Hace unos meses nos llegó la noticia por parte de Sony de que lanzarán un adaptador para poder conectar el dispositivo de VR2 al PC. Al leer bien la noticia veríamos que funciones como el seguimiento de ojos o la vibración del casco no estarían disponibles. Eso es malo. Pero podríamos jugar al Half-Life Alyx y todos los juegos VR de Steam. Eso es bueno. Y como los mandos DualSense en el ordenador sí tienen las vibraciones hápticas, creía que las tendrían aquí también. Pero no hay nada de eso. Eso es malo. Me puedo ir ya. Ya llegados al día de hoy puedo contaros cómo funciona y lo que trae esta cajita. Y lo que no trae. La caja trae más aire que otra cosa. Solo tenemos un dispositivo al que conectaremos los cables y su transformador de corriente. Teniendo esto debemos ir a Steam. Aquí buscamos esta aplicación que iniciaremos para poder configurar el aparato y los cascos de VR. Tras una serie de pasos y conexiones. Conectamos el DisplayPort y... No viene el cable DisplayPort. ¿En serio? Bueno, menos mal que tenía uno por aquí. Pero me parece tremendo. La verdad que no traiga un cable. Vale que cueste relativamente poco. Pero ya a estas alturas sabemos lo que les cuesta a las compañías y cobrarnos 60 euros por un adaptador. Y que no traiga todo lo necesario. Pues no sé qué decir. Pero bueno, conectamos todo y seguimos los pasos. Que si bluetooth, que si cables y más cables. Y bueno, en realidad son tres pero me fastidia el DisplayPort. Ok, ahora iniciamos Steam VR y no me funcionó del todo a la primera. Se quedaba pillado pero tras unos reinicios todo bien. Salvo por el pequeño detalle de que no funciona. No detecta los mandos y como veis aquí se conectan perfecto y en cuanto inicias algún juego no se puede hacer clic a las cosas y tampoco los movimientos los detecta bien. Y es que en cuanto haces clic se apaga el mando y se hace una desconexión. Ya no es detectar movimientos sino pulsar cosas. Increíble. Ahora mismo no sé qué más probar. En todos los juegos se queda pillado y la verdad que ha sido una decepción. Si lo actualizan lo pondré por aquí pero la verdad que como experiencia de usuario de comprar un producto día uno y no poder ni siquiera pegar dos tiros, pues la verdad que decepción absoluta. Espero poder daros mejores noticias si lo actualicen pero por ahora no compréis esto. Espero que os haya servido para disipar dudas, que tengan un buen día y feliz verano. Gracias. 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 Gracias.